¿Qué es la guitarra eléctrica? Te voy a mostrar aquí mi primera guitarra que es una guitarra sencilla, no es de una marca famosa y la compré hace muchos años y dije bueno cuando se me dañe o ya no me funcione bien pues entonces compro otra, pero como yo no la uso para dar conciertos sino que la uso para dar clases y grabar videos, pues entonces me ha funcionado bien y no he necesitado comprar otra. Pero las marcas que yo te puedo recomendar en guitarra eléctrica porque las he probado muchas veces con los alumnos cuando voy a dar clases, los que tienen, me ha tocado tocar en muchas guitarras de muchas marcas. Y hay de diferentes precios pero por ejemplo las guitarras Yamaha son muy buenas, las guitarras Yamaha son como de precio intermedio, de menor precio por ejemplo la guitarra Washburn es buena también. Y hay guitarras, no sé si la marca Palmer tiene eléctrica, yo creo que tiene porque me gusta mucho la marca Palmer porque es económica y tiene buen sonido. De guitarra eléctrica mi favorita es la Ibanez, la guitarra Ibanez es mi favorita, pero también están las guitarras Gibson, las guitarras Gibson son muy pesadas y también son caras, o sea el peso de la guitarra es bastante, entonces si vas a estar muchas horas de pie con la faja sosteniendo la guitarra, estando de pie, pues entonces te va a molestar un poco el hombro, el músculo aquí por el peso de la guitarra. La Gibson es pesada, pero la Gibson tiene una línea económica que se llama la Epiphone, que también es una línea un poco más económica y no es, es como cualquier otra guitarra y son buenas. Entonces, en general, de las que yo conozco, las que me ha tocado probar y que las he sentido, me gustan todas esas, o sea, empezando, voy a tratar de recordar el orden del precio más bajo hasta el precio más alto, que son como por ejemplo la Palmer, la Watchburn, la Yamaha, la Ibanez, la Peavey, creo que también está un poquito de menor precio, la guitarra Peavey, y luego está la, bueno, está Epiphone y luego está la Gibson, la Gibson, que la Gibson es un poco más cara, la Fender, dependiendo del Fender, la Stratocaster es un poco, es un poco cara, pero si te gusta el rock fuerte, yo no te recomiendo la Stratocaster, ni la Telecaster, que son guitarras, que son guitarras muy buenas, pero esas guitarras son un poco más como para tocar música, como música country, o un rockcito más liviano, o para tocar blues, o pop, pero a mí no me gusta, a mí personalmente, no me gusta una Stratocaster o Telecaster para tocar rock un poco más fuerte, me gusta la Ibanez, por ejemplo, la Ibanez, ¿por qué? por las pastillas, te voy a mostrar, digamos, mi guitarra es una guitarra sencilla, de una marca que probablemente ya no la fabrican porque es muy vieja, pero la guitarra me ha funcionado perfecto todos los años, entonces, mi guitarra venía con las pastillas originales de su marca, que eran unas, las pastillas son los que recogen el sonido, y entonces, cuando tú compras una guitarra eléctrica por primera vez, te recomiendo revisar que por lo menos haya un par de pastillas juntas, ¿ves? a veces hay guitarras que solo tienen una de estas, ¿lo ves? lo puedes ver aquí, las pastillas, son como los micrófonos los que recogen el sonido, entonces a veces son una guitarra, por ejemplo, me parece que la Stratocaster tiene tres, tiene una de estas aquí, otra en el centro y otra más atrás, pero cuando uno le agrega efectos de pedales y efectos de distorsión y el gain y el overdrive y todos esos efectos a la guitarra que a uno le gusta usar para el rock, esos producen mucho ruido, cuando lo activas produce mucho ruido de fondo como estática eléctrica que suena bastante molesto, entonces, cuando tú tienes dos pastillas, que recuerdo como el muchacho que me las instaló, les decía como humbucker, son dos pastillas que están juntas, entonces se cancela, ellas cancelan ese ruido, entonces puedes usar esa posición donde estás usando esas dos pastillas, y se cancela, se elimina bastante del ruido de que se produce la estática cuando usas los pedales de distorsión, que son como para el rock, y por eso a mí personalmente me gusta que la guitarra que yo compre, la que sea, no importa que tenga una pastilla nada más aquí y otra en el centro, pero que aquí al final o en alguna parte por lo menos hayan dos pastillas juntas, porque al usar esas dos, te ayuda un poco, o sea, ayuda bastante con el ruido de la estática. Y las guitarras que tienen pares, por ejemplo, estas son, mi guitarra es una guitarra, como te dije, de una marca desconocida que probablemente ya ni fabrican, pero las pastillas son Seymour Duncan, que es una marca buena de pastillas, o sea, yo le pagué a alguien para que quitara las pastillas y le pusieran las buenas, pero cuando tú compras una guitarra de buena marca, por ejemplo, una Yamaha, o compras una Ibanez, o alguna de estas, una Washburn, una Epiphone, ya las guitarras son buenas, las guitarras son buenas. Solo te recomiendo, si te gusta el rock un poquito más fuerte, pues que compres una que tenga doble pastilla en algún lado, ya sea aquí o en el centro, y que no sean solo pastillas sueltas, porque si te gusta el rock, cuando quieras usar pedales de efectos, pues te va a producir mucho, mucho ruido. Ahora, la otra cosa es que yo de una vez compré, cuando compré mi guitarra hace mucho tiempo, la compré con un puente flotante. El puente flotante, antes le decían el tipo Floyd Rose, ahora no sé cómo le dicen, pero es para usar la palanca, esta palanca, que es como, ¿verdad?, lo que llamamos como el trémolo para hacer efectos. Entonces, cuando tú eres principiante y compras una guitarra de este tipo, se te va a complicar mucho afinarla, va a ser bien difícil afinarla, porque el puente flotante, voy a ver si te lo puedo mostrar aquí, ves, es un puente que se mueve, voy a ver si lo puedo poner en la cámara aquí, cuesta un poco, pero el puente se mueve, cuando yo, cuando yo presiono aquí, el puente se mueve. Ahora lo voy a hacer con la palanca, para que veas lo que pasa con la palanca. Hay guitarras que tienen esta palanca, pero el puente no es flotante. Esas son las que yo te recomiendo, si vas a tener una primera guitarra. Pero una guitarra como la mía, voy a ver si lo puedo hacer aquí en la cámara, que se vea. ¿Ves? Este puente flotante, desafina mucho las cuerdas, y por eso es que tiene unos tornillos aquí, que las sostienen. Esos tornillos sostienen las cuerdas, para que no se desafine. Entonces, voy a cambiar el ángulo un poquito de la cámara, para poder explicarte mejor. Ok, aquí está. Esta guitarra, como tiene puente flotante, tiene la palanca, y tiene el puente flotante, entonces, tiene estos tornillos, estos tres tornillos aquí, que hay que socarlos mucho, y se usan para que la guitarra no se desafine. Porque al mover la palanca, entonces, estira las cuerdas y las encoge mucho, entonces, eso produce una desafinación, si no fuera por estos tornillos. Entonces, si tú eres principiante, y vas a comprar tu primera guitarra, y te compras una guitarra con puente flotante, de las que tienen estos tres tornillos aquí, los tornillos que sostienen este puente, a ver si lo puedo acercar más, vas a tener grandes problemas para afinar, porque es muy difícil afinar. Por ejemplo, yo traté de afinar mi guitarra antes de grabar este video, para ver si toco algo ahora, que te sirva como ejemplo, y me tomó un buen rato afinar la guitarra, y yo soy experto afinando guitarra, porque lo he hecho toda la vida. Pero, a ti te va, si eres principiante, te va a costar mucho afinar la guitarra, si tienes una guitarra de este tipo. Si ya la compraste, y ya la tienes, pues no hay nada que hacer, tienes que aprender a usarla. Lo del lado positivo, es que si una vez que afinas la guitarra, se mantiene afinada por mucho tiempo, y hay unos micro afinadores, que son como unos tornillitos, unos tornillitos pequeños, a los que le das vuelta con el dedo, y se puede ajustar la afinación, si está dentro de un rango que el tornillo permite. Entonces, como consejo, si no has comprado guitarra, y vas a comprar tu primera guitarra eléctrica, te recomiendo, si eres principiante, no comprarla con puente flotante. Además de que te va a costar más cara. Puede ser que te cueste 100 dólares más cara, 200 dólares más cara, por tener puente flotante. Y, este, hay guitarras que sí tienen la palanca, y si quieres, te gusta hacer el efecto de jugar con eso, con el efecto de estirar las cuerdas, pues hay guitarras que tienen la palanca, y no tienen el puente flotante, solo que cuando la usas mucho, pues la guitarra se desafina, entonces tienes que, estar afinando la guitarra, después de haber usado varias veces la palanca. Pero, si eres principiante, te recomiendo más bien, una guitarra sencilla, que no tenga ese puente. Estos tornillos, hay una llave, que la guitarra tiene, y entonces, con, con esos, con esta llave, se ablojan esos tornillos, y hay que socarlos mucho, pero a veces hay que socarlos tanto, para que se mantengan, que se daña el, se daña el tornillo, y entonces ya la llave no calza bien, y son problemas que no necesitas. Si eres principiante, no necesitas tener esa clase de problemas. Cómprate una guitarra, que no tenga esto, y más adelante, cuando seas más profesional, y tengas mucho más control, y más, mucho más conocimiento de la guitarra, pues entonces, la cambias por una con un puente flotante. Y, te voy a mostrar otro consejo también, en cuanto a la otra parte de aquí, del puente de abajo. Y te voy a dar otro consejo, acerca de las cuerdas. Las cuerdas de guitarra eléctrica, tienen un anillo. Vamos a ver si lo puedo poner aquí en la cámara, no sé si lo ves. ¿Ves? La cuerda al final tiene un anillo. Entonces, los sistemas, la mayoría de los sistemas de guitarra eléctrica, en este puente de aquí, pues hay un orificio, por donde meter la cuerda, y cuando llega la cuerda, llega al final, pues el anillo lo sostiene, y la cuerda se sostiene del anillo. Entonces, la mayoría de las cuerdas lo tienen, así que no vas a tener problema con eso. Hay otras guitarras, como la, donde se mete, la cuerda se mete por aquí debajo, por esta parte de aquí, hay unas, y la cuerda se mete por ahí, y sale por este lado, por el lado del frente, y cuando llega al final, pues el anillo la sostiene. Pero, antes había unas guitarras, yo creo que ya no las hay, pero si todavía hay, para que no te, eh, vayas a conseguir una de esas, hay unas guitarras, que, él, tenía un sistema muy complicado, que era, que había que cortar el anillo, había que cortar el anillo, y meter la cuerda, la parte de la cuerda suelta, como esto, vamos a ver si aquí, no se ve en la cámara, ¿verdad? Digamos, esto sería como se vería sin el anillo, y meter esta parte aquí, en el puente, y con una llave socarla, pero, imagínate, la cuerda no tiene donde sostenerse, y cuando uno la afina, la tensa mucho, y la cuerda queda súper tensa, entonces, había que darle vuelta, con tanta fuerza, a esas llaves, para socar, esa cuerda, en ese punto, que, las llaves se dañan, las llaves, las llaves que son como estas, que son para darle vuelta, a los tornillos ahí, esas llaves se dañan, y los tornillos se dañan, entonces, y uno dura el triple, o cuatro veces más, cambiando las cuerdas, porque las cuerdas, de la guitarra eléctrica, hay que cambiarlas, con más frecuencia, porque se oxidan, digamos, las de mi guitarra, ya están oxidadas, y cuando las cuerdas, están oxidadas, no afinan muy bien, tú puedes afinar la guitarra, con las cuerdas sueltas, y cuando haces un acorde, en el quinto traste, ya suena un poquito desafinada, entonces, eso es una desventaja, de las cuerdas de metal, pero, este, trata de no, comprarte una guitarra, que tenga un puente, de esos, donde hay que cortar el anillo, y socarla, con unos tornillos aquí, sino que sea una guitarra, común, de las que, hay un orificio, por donde metes la cuerda, y cuando llega al final, se sostiene desde el anillo, ya sea por este lado de aquí, por esta parte de aquí, o si no por detrás, que la cuerda entra por detrás, le puedes preguntar al vendedor, y ahora un consejo, sobre las cuerdas, las cuerdas de guitarra eléctrica, tienen varias medidas, cada cuerda, tiene una medida diferente, pero uno se guía, por la medición, de la primera cuerda, entonces, generalmente, cuando compras una guitarra eléctrica, puede venir con guitarras, de 0.010, que es la medida, más estándar, de cuerdas de guitarra eléctrica, y las, las cuerdas, 0.010, eso se refiere, a la, a la medida, de la primera cuerda, cada una de las otras cuerdas, tiene otra medida diferente, pero uno no piensa, en seis medidas diferentes, de cada una de las cuerdas, sino que uno dice, bueno, 0.010, y ya con eso, se sabe cuál es la medida de las otras, se hace, con referencia, a la primera cuerda, que es la más delgadita, ves, entonces, las cuerdas, 0.010, es, dan un buen sonido, para la guitarra, pero si te gusta practicar solos, y bends, que, que bends es la técnica, de doblar las cuerdas, ahorita te muestro un ejemplo, a mí me gusta, entonces, cuando tienes cuerdas, 0.010, te maltrata mucho, y no, no son tan flexibles, porque son más duras, más tensas, entonces, no puedes hacer, no tienes tanta extensión, para estirar las cuerdas, yo te recomiendo, si te gustan los solos, si te gusta practicar, eh, los solos de guitarra, pues, que tuvieras cuerdas, 0.0, 0.09, que es un poquitito, más delgada, que la 0.010, y esa cuerda, es un poquitito, más flexible, de todos modos, las cuerdas, las cuerdas de metal, se oxidan, rápidamente, por la humedad, y por el sudor, de los dedos, entonces, las cuerdas de guitarra, tienes que cambiarlas, más a menudo, que las de una guitarra, acústica, puedes no cambiarlas, y dejarlas, que se oxiden, las mías, están un poquito oxidadas, y no afinan muy bien, ahora cuando toque, vas a notar, un poquito de esa afinación, pero no puedo afinar, las perfectas, porque están un poquito, oxidadas, pero si las dejas, y las dejas, y las dejas, llega un punto, en que el óxido, es tanto, que la cuerda, se revienta, y eso lo puedes sentir, aquí, pasando el dedo, por la cuerda, si pasas el dedo, aquí, por la cuerda, ves, vas a sentir, que tan oxidada, está, cuanto más oxidadas, menos afinan, o sea, más desafinan, y además, si las dejas demasiado, puedes llegar a un punto, donde se revienta, ya por fatiga, entonces, las cuerdas, de guitarra eléctrica, pues hay que cambiarlas, un poquito más, más seguido, depende del uso, que le das, y depende de cuánto sudan, tus dedos, y que tanta humedad, hay en la ciudad, o en el pueblo, donde vives, y, pero si, generalmente, que se yo, dejar las tres meses, ya es bastante, sin embargo, en los conciertos, cuando ves conciertos, de artistas internacionales, las cuerdas, se cambian todos los días, pero hay una persona, especializada, que todos los días, cambia las cuerdas, y las afina bien, y toda la cosa, bueno, entonces, te recomiendo, si te gustan los solos, si te gusta practicar, en notas altas, aquí, en las partes de arriba, para los solos de guitarra, pues entonces, las cuerdas, punto 009, y si te gusta más, el acompañamiento, como hacer acompañamiento, y que la guitarra, tenga un sonido más grueso, de acompañamiento, pues las, como vienen las guitarras, generalmente, que vienen con cuerdas, punto 010, aquí, voy a cambiar el ángulo, para tocar un pedacito, para mostrarte, a lo que me refiero, con la técnica, de los bends, que es levantar las cuerdas, ok, ahora te voy a poner, unos ejemplos, comparando un poquito, los sonidos, para aconsejarte, como que tipo de guitarra, puedes escoger, dependiendo de la música, que te gusta, como te decía, la Fender, el estilo de la, como la Fender, la Stratocaster, y la Telecaster, tienen un sonido, un poquito como más liviano, y como más brillante, eso por si te gustan, los clásicos del rock, un poquito más viejitos, o por ejemplo, el blues, vamos a ver, si me acuerdo, de algo como esto, por ejemplo, si te gusta, algo como el blues, eso es levantar las cuerdas, la técnica del bend, levantar las cuerdas, eso está explicado, en mi curso, nivel principiante, lo más simple, y en mi curso, nivel intermedio, las técnicas más avanzadas, recuerda que esto, no es una clase de guitarra, aquí no estoy enseñando, tocar canciones, ni estoy enseñando, las técnicas, estos son consejos, para comprar, como comprar, tu primera guitarra, entonces, si te gusta el rock, un poquito más fuerte, y, como te decía, es importante, lo de las pastillas, para usar los efectos, que producen la distorsión, y usar el overdrive, y estas cosas, pues las pastillas dobles, ayudan un poco más, ves que aquí tengo, un poco de ruido, de estática, pero no es tanta, ahí está puesto, la distorsión, y está fuerte, y si vas a tocar, algo como esto, por ejemplo, y los bends, es la técnica, de doblar las cuerdas, si quiero hacer eso, de doblar las cuerdas, con un tipo de cuerdas, por ejemplo, 0.010, esas cuerdas, son más gruesas, y me va a doler más, los dedos, además de, no puedo moverlas mucho, y por ejemplo, hay otra canción, donde se hace mucha, la técnica del bend, de levantar mucho, las cuerdas, y en esa, pues con cuerdas gruesas, te dolería mucho, aquí los dedos, y te maltratarías mucho, si es que te gustan los solos, vamos a ver si me acuerdo, esa empezaba como, algo como así, y después, cuando viene la parte del solo, en la parte del solo, se usa mucho el bend, ¿ves? entonces, si a uno le gusta doblar el bend, la técnica del bend, doblar las cuerdas, con cuerdas 0.010, esto dolería mucho, y sería mucho más difícil, claro, la guitarra suena más fuerte, más gruesa, con cuerdas más gruesas, pero es menos flexible, y duele más, entonces, dependiendo de lo que te guste, te serviría más, usar cuerdas 0.009, si te gusta más, tocar este tipo de solos, o también los solos de blues, y las cuerdas 0.010, solo si vas a tocar, puros acompañamientos, de rock un poco más fuerte, que se yo, como, vamos a ver, si tengo, ¿ves? entonces, dependiendo de lo que te guste, hay que tener cuidado, con cuáles cuerdas vas a usar, y qué tipo de guitarra escoger, bueno, eso ha sido todo por este video, muchas gracias por verlo, nos vemos en los cursos de guitarra, guitar simple, donde vamos paso a paso, aprendiendo a tocar guitarra, desde cero, en el curso principiante, y en el curso intermedio, para que desarrolles en grande, tus habilidades.